¡Bien! Sepa usted señor Milo, se va a tal orir de que a su mismo lado me hayan enjaulado le dijo el tigre al pálido canario que también se encontraba prisionero soportando este mísero calvarín ni más ni menos como el tigre fiel ¿Quién ponte usted señor tigre? Y mientras no peligre celebro que a su lado me hayan enjaulado le contestó el canario un poco serio y luego le pregunta, diga amigo ¿Por qué el que nuestro perfidio era mío? lo tienen tan penoso cautivero porque soy sanguinario, le contestó el felipo al pálido canario y en cuanto a usted vecino cuál es la pena que sobre usted pesa que la tiene sumido en tal quebrada y contestó el canario con tristeza a mí me tienen preso porque canto jetería la mala la Halbó Gracias.